Las lluvias dieron una tregua a los vecinos de Alajuela y durante la mañana de este martes los trabajadores municipales continuaron con los trabajos de alcantarillado. Esta área ha sido significativamente afectado puesto que tenemos actividades comerciales, tenemos una serie de actividades que nos han prácticamente perjudicado. Yo como, ¿qué puede ser? Un metro y medio. Como metro y medio se les fue las computadoras, la refrigeradora, los carretillos, todo, todo nada, ¿verdad? Acá es que un cuarto metro, medio metro, donde me afectó, sí, todo, marcialmente, los baños, los baños de los niños, la ludoteca, todo el piso se me está levantando y algunas pérdidas en libros, juguetes. Las inundaciones afectaron comunidades como el roble, el arroyo y ciruelas. En total, 85 personas se vieron afectadas por las lluvias. Sí, se trata de coger las aguas que están aquí, las que no están cabiendo en las tuberías, estamos haciendo una tubería nueva aquí para quitar el neobal si que está ahí. Expertos piden no bajar la guardia porque autoridades pronostican fuertes aguaceros para el inicio de esta semana. Gracias por ver el video.